¡Bienvenidos chicos y chicas! ¡Qué tal! ¿Cómo estáis? Hacía mucho tiempo que no traíamos un juego random De esto es un juego un poco chorra Y ha llegado el día hoy, bueno ayer se lanzó Pitufos Kart ¿Vale? Smurfs Kart, que vendría siendo un Mario Kart Pero de Pitufos, no hay más que explicar Solamente vamos a probarlo, eso sí En el momento creo que solamente está disponible para Nintendo Switch Así que vamos a probarlo, ¡vamos a darle! Y a ver que encontramos Ok, vamos a darle a un jugador a ver que nos encontramos por aquí Gran premio, carrera libre o contrarreloj Vamos a ir al gran premio porque aquí siempre somos de gran premio Diversión, hipervelocidad Bueno, a ver, tampoco me voy a flipar mucho Vamos a ir, yo creo que a diversión, ¿no? Para ver que encontramos por aquí Papá Pitufo, Pitufina Pitufo Fortachón, Pitufo Carpintero Tormenta, Bromista, Torpe Flor, Relojero Uy, el coche del Relojero Chef Labrador y Pitufo Hace poco tiempo, Astro Pitufo Subimos uno pero de Nickelodeon No sé si se ha puesto de moda en este 2022 El hecho de subir, crear juegos de karts Copiándose de Mario Kart Pero con otra temática De todas formas, pues vamos a probarlo Yo creo que aquí el coche más guapo Es el del Pitufo Relojero, tío Yo creo que voy a ir a por este Aunque me dice que si le doy aquí Ah Uy, 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 no sé qué he tocado Espera, espera Uy, 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 espera, espera Tira para atrás, tira para atrás A ver ¿Qué he tocado aquí yo? Conducción asistida, activada Sí, sí, vamos a ir Todo asistido, todo asistido Pitufo Relojero Vámonos Venga, dale caña Tenemos aquí la copa del pueblo La copa del bosque Y la copa de Gargamel Vale, pues yo creo que La copa del pueblo, ¿no? Que son cuatro circuitos Tú, no sé si vamos a hacer los cuatro Pero ¿Estás listo para Pitufo empezar? No tengo ni idea Por lo que veo De cómo va No hay ningún tutorial Pero cuidado Los gráficos no parecen nada malos, eh Cuidado que no parecen nada malos Y la musiquilla está bien Así que de momento está todo animado Estamos esperando para poder Pitufar Aquí estamos Copa del pueblo Tour por la aldea ¿Vale? Vamos a darle a iniciar Primer circuito ¡Ojo cómo se ve, eh! ¿Vale? No sé ni cómo lo he hecho Pero como supongo que es Los mismos controles que el Mario Kart Pues me lo imagino un poco, ¿no? Uy ¿Vale? Esto es para Pillar las curvas Y cómo tiro yo las movidas Ah, vale, vale Uy, uy, uy Espera, espera ¿Vale? ¿Cómo derrapo? Vale, vale, vale Yo lo he visto Uy, uy, uy Qué rápido va todo esto, ¿no? El circuito es enorme, chaval Vale, esto es para tirar Tengo como tres movidas Que no tengo ni idea de para qué valen Este es para saltar Y el otro supongo que es Para driftear, ¿no? Ah, vale, vale Ya lo he entendido Ok Ah, vale Estoy recogiendo como una especie de De frutas Que no sé muy bien para qué servirán Son tres vueltas Vamos a intentar Vale, se driftea exactamente igual Que el del Mario Kart Pero los gráficos no están nada mal Para ser la Nintendo Switch La verdad, me ha sorprendido ¡Eh, eh! ¿Por qué me ha tirado por aquí? Ah, porque llevo la conducción asistida Vale, luego tengo que quitarla De la conducción asistida ¿Qué es esto? Me han tirado Me han tirado un pastel Y me lo estoy zampando No me lo creo No me lo puedo creer Me han jodido la vida, tú ¡No, no, 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 no! Voy último Ah, no, cuarto A ver Vale, pero yo quiero que me deis Movidas para tirar al resto, tío Vale, hay un regalo aquí Voy a intentar saltar Vale Lo he hecho mal Como era de esperar, obviamente Porque mi primera carrera Una mosca Cojonera Vale, ¿qué me han dado aquí? Una abeja Tiro yo mi abeja Que no sé exactamente para qué vale Voy a intentar driftear Las hojas creo que me dan velocidad, ¿no? Vale, tengo El turbo máximo Lo activo Y las hojas ¡Quítate de en medio! Otra vez con esto Vale, creo que Lo puedo usar Vale, sí, las hojas me dan velocidad Velociraptor me dan Toma, esto para ti Vale, las nueces Son para tirar para adelante Pero a ese no le he hecho nada Porque va como invulnerable el tío Vale, cuidado aquí No me lo puedo creer Vale, eso sería el plátano, ¿no? ¡Un tornado! ¡Ah, vale! ¿Qué cojones es esto? Vale, vale, vale Lo tenemos Voy tercero Ni tan mal, la verdad Tengo Tengo ahí como una especie De movida rara, ¿eh? Vale, tengo otro regalo Pero no ha valido para nada Dios, el tornado es lo mejor El tornado es lo mejor, tío ¡Dura un huevo! Vale, me pongo a tocar la trompeta Porque sí Esto creo que me hace invulnerable, ¿no? Tiene toda la pinta Vale, le he pillado un poco más o menos el rollo Lo que pasa que los primeros van flying, ¿eh? Vale, esto es para driftear Aunque si me choco se pierde el drift Otra vez con el pastel Vale, creo que quedo tercero, ¿eh? Abeja, tiro para adelante Y otra vez tornado Vale, lo del tornado la verdad que es god, ¿eh? Porque te da... Te da... Sería yo creo que la estrella, ¿no? Bueno, no está mal Pitufo relojero Cuarta posición Eh, pensé que quedaría tercero Pero al final he quedado cuarto Pitufo labrador La próxima te voy a tener que reventar, ¿eh? Sin recompensa pegatina Las pegatinas no tengo ni idea para qué valen Siguiente carrera A ver qué, ¿vale? Ahí son como las diferentes mejoras, ¿no? Cohetes, bocinas, sirenas O igual son animaciones, ¿no? Puede que vayan a ser animaciones Tiene toda la pinta de que sean animaciones Pitufando Me gustaría desactivar la conducción otra vez Ah, no, ahora es otro circuito, ¿vale? Claro, es que estamos corriendo Corriendo en el pueblo En los maizales Perfecto Una pregunta ¿Puedo pausar? Vale ¿Puedo pausar? Vale Quiero quitar desactivada ¿Esto qué es? Control de inclinación Activado Desactivado ¿Y esto? Autoaceleración Activada Yo sin ayudas Vale, vámonos He hecho una salida bastante buena Que se ha visto un poco mermada Por el hecho de haberle dado pausa Bueno, oye Los circuitos no están nada mal ¿Me vas a quitar el doble? No, no me lo vas a quitar ¿Me vas a enterrar? Esta carrera la gano yo Vamos, la mosca para ti, perro Y esto para ti también Vale, supongo que Las frutas estas que se van consiguiendo Tengo que empezar a derrapar, ¿eh? Supongo que las frutas estas que se van consiguiendo ¿Vale? Son como las monedas del Mario, ¿no? Que igual Una mosca Igual luego te dan algo, ¿no? Vale Me han jodido, ¿eh? Me han jodido Pero he podido pillar el regalo Vale El caparazón este Lo tiramos ahí Pasamos por en medio Cuidado que voy bastante bien ahora Voy muy primero, ¿eh? Bueno, tampoco tanto Esto Esto me lo como Y me dan aquí Una movida, ¿no? Vale Vale, no me puedo esquivar De ninguna manera en la abeja Pero por suerte O por fortuna He quedado más cerca Del acelerómetro ese Del nitro Y no se me ha visto Pues tan jodido la carrera, ¿no? Para mí A ver Por dónde viene el otro Te lo tiro para atrás ¡No me lo puedo creer! ¿Cómo ha tirado para adelante este tío? Dame un tornado Vale Una hoja Otra vez con el pastel La hoja La voy a tirar 3, 2, 1 La tiro ¿Me puedo llevar el regalo? No No ha sido posible El pastel Jode bastante la vida, ¿eh? Vale Vamos a ir a por este El pitufo labrador De verdad El pitufo labrador Es un sinvergüenza, tío No hay manera de poder pasarle Es que tengo que empezar Otra vez Me he salvado Vale, vale, vale Me he salvado de la mosca Tirando la movida esa Vale ¿Cómo corre el coche Del pitufo labrador? Toma, pa' ti Llévatelo, tío Encima me tiro velocidad Madre mía, tío Qué sinvergüenza Si tiro por aquí ¿Qué pasa? A ver Voy a probar Tengo un pelo en la boca, joder No me lo puedo creer Todo mal, ¿eh? Vale, tengo una mosca Una abeja Que le puedo tirar Al labrador Toma Cometela ¡No! ¿Por qué no le ha seguido? Esto sigue Esto tampoco No entiendo por qué No ha seguido la mosca Si antes lo siguió No voy a ganar Este juego es complicadísimo, tío ¿Vale? No sé Las verduras estas todavía Ni idea Bueno Ah, que me ha dormido Que me ha dormido Con la canción Me podéis joder más Encima no pillo La velocidad Madre mía Eh... No he jugado un juego Tan complicado en mi vida, ¿eh? Vale Otro tornado Esto sí que me gusta Vamos, vamos Con esto soy invulnerable a todo, ¿no? Más o menos Última vuelta, ¿eh? Vamos Si me cae mucho tornado todavía Venga, hasta luego, tío No seas pesado Vale, vale Lo que... No sé lo que hace No sé lo que hace Lo de color azul Eso, ¿eh? Uy, 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 uy ¿Qué hace esto? Ah, me hace... Esto me hace invulnerable a algo, ¿no? Supongo Porque tampoco me han explicado nada O sea... Vale, pillamos esto Dame cosas buenas, por favor Vale Me han dado una de estas Y me voy a guardar lo de color azul Por si acaso me tiran una mosca O me tiran algo, ¿eh? Vale Me lo como Y no me afecta Vale, perfecto La abeja No sé cómo va Antes ha perseguido al otro Ahora no Vale No me ha afectado Puedo ganar, ¿eh? Vale Esto, la verdad, que me jode un poco Me lo habéis dado ahora Otra vez Vale Vale Por suerte Me he llevado los dos turbos Y este también Vale, voy a ganar Voy a ganar Voy a ganar Voy a ganar Por favor Vale Por favor, por favor Gano Gano, 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 gano ¿Dónde está la meta? Está aquí arriba, creo Vale Toma esto para ti Y esto para mí ¡Vamos! ¡Primera victoria! ¡Sí! ¡El lujo! Mira cómo se levanta Vale, ¿cómo vamos a ir la clasificación general? Mejor vuelta 69 segundos Un minuto por vuelta, tío O sea, más de un minuto No he visto la clasificación No me he fijado cómo iba, ¿eh? Ah, la trompetilla esta duerme a los rivales, tío Y les hace ir más lento, ¿no? Vale O sea, no hay tutorial en este juego Pero tampoco me disgusta O sea, el ir descubriendo tú las cosas poco a poco Creo que está bastante guapo, ¿eh? Aunque a veces está bien que te hagan una pequeña explicación Porque si no, no te enteras de nada Saltos por la playa Me gusta la playa Vale, vamos a probar Venga Hace una buena salida Perfecto, he salido Pero que perfecto, además Me dan algo Sí, creo que me dan bonificación Si salto O sea, literalmente es Una copia del Mario Kart Pero bueno, a ver Ya lo dicen Si algo funciona ¿Para qué vas a cambiarlo, no? El problema Es que Este tipo de juegos así Clónicos Tampoco creo que Me han dado un regol explosivo, tío O sea ¿Esto en qué innova? En referencia al Mario Kart Porque es que lo veo todo igual, ¿eh? En circuitos En género No, porque es lo mismo Pero en circuitos sí Innova en el tema Que son pitufos ¿Eso no lo puedo tirar para atrás? Igual mirando hacia atrás Tengo que tirarlo Vale A ver qué me dan ahora Me han dormido, tío Vale, creo que por allí había Una especie De atajo El cual no he pillado Pero toma esto Ah, vale Vale, vale, vale La mosca tiene que haber Alguna manera de tirarla Para que persiga a la peña Ya os lo voy diciendo Vale Dame un poquito de drift aquí Vale Aceleración legendaria Otra vez Con el pastelito De las narices ¿Vale? Bueno Eh El segundo es papá pitufo Me congratula eso La verdad Porque creo que En la clasificación Va peor que yo Lo de las frutas No tengo ni idea De para qué vale Sinceramente Así que Habrá que esperar A saberlo Vale, vale, vale No puedo comerme Más de 10 No me lo puedo creer, tío Qué plasta la peña Con esto, eh Vale, puedes pillar Eso es Pillar los dos regalitos Otra fruta Mamma mía Esto os lo dejo aquí De regalo Bueno, voy Completamente Batería baja Batería baja No me lo puedo creer Que se me van a apagar Los mandos No me puedo creer Que se me apaguen Los joycons Estando jugando Al pitufos cards Sería la verdad Que Cuanto menos Triste Vale Venga, a ver si termino Esta carrera Hostia, una mosca Una abeja roja La abeja roja Me ha destrozado Voy muy primero, eh Eso sí Como se me acabe la batería No sé qué voy a hacer Vale Joder, con las frutas De verdad, qué pesados Vamos, esto para ti Dame el doble Dame el doble Eso es, vale El circuito la verdad Que está bastante bien Vamos, esto para ti Otra fruta para mí Dame más frutas Dame más cosas Rápido ¿Ves? Drifteame aquí un poco Perfecto Ya vamos pillando el truquillo, eh Madre mía, con las frutas Qué pesado Cuidado que no toco más eso Muy bien La entracción al máximo Corriendo a contra el reloj Para que no se me apague Tío, porque siempre me toca lo mismo Vale ¿La puedo parar? No, eso no se puede parar, eh ¡No! Vale No, el pitufo labrador Tío, que sinvergüenzas este tío Vale Vale, me ha tirado un calamar No sé si me ha tirado Pero voy a ganarle, eh Le voy a ganar, eh Está más claro que el agua No dejo que este tío me gane Toma ¿Esto para ti? No se puede tirar para atrás eso O sí, o no lo sé He ganado Le he perdido toda la fruta, tío ¡Uh! Segunda carrera En primera posición Voy ¡No! Por un punto, tío Falta un circuito, eh Falta un circuito Por favor Aguantad No os apaguéis, tío Solamente falta un circuito ¡Cojones! Venga, vamos, vamos Oye, los gráficos El modelado La ambientación Y el mapeado Me han sorprendido Ciertamente Me gustan mucho, eh O sea, creo que están bastante bien hechos Están muy conseguidos Y creo que han trabajado bastante El problema Eh, bueno Molaría ver otros circuitos Pero estos no están nada mal Mira, sí A punto de hacerse de noche Bastante guapo A pitufear La salida es Muy fácil Muy, muy fácil Vale, este circuito parece que es Un poco más rápido, eh Es como de carreras, eh Fijaos que tiene pianos y todo Venga, dame la Esto Legendaria Allá que nos vamos Vamos a por la victoria, eh Vamos a por la victoria No quiero una segunda posición Quiero una victoria Vale, este circuito Sí que es bueno para Hacer Drifteitos, eh Para hacer este tipo de cosas Allí había como unas plantas Y parecía como que se pudieran cruzar, ¿no? Parecía una especie de tajo eso, eh Vale, este creo que es el circuito Más rápido de todo el campeonato Tiene hasta Tiene hasta boxes, tú Vale, esta es la La carrera más rápida del campeonato, eh Voy a ahorrar Bueno, ahorrar A ver Me voy a guardar esto Por si me tiran algo Pero ciertamente voy Voy muy primero Voy liderando Pero que da gusto Y tú pues ahí arriba en el puente ¡Ja! ¡Que me he comido! No, no lo creo Por favor, céntrate, tío Vale, me gustaría mirar Si de verdad Eso que había ahí Era un atajón Me la voy a jugar, eh Chavales ¿Por qué se puede pasar? ¡Sí! Ya lo parecía Ya lo parecía La verdad Vale No me voy a meter en boxes Porque tengo estas dos cosas Que no quiero perderlas Pero Vale Vale, la he tirado justo Para que me impacte la mosca No me ¡Oh! ¡Perfecto! ¡Qué timing, tío! Ha sido un timing Pero que perfecto, eh Vale Me llevo un regalito de estos Turbo legendario Voy volando Dame esto Voy completamente volando, tío ¿Qué, qué? ¿Me han dormido? ¡No, no, 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 no! No, al final me va a pillar el pitufo labrador, tío El sinvergüenza del pitufo labrador, tío Vale, no, 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 no Voy muy bien Voy a ganar Como se me apaguen ahora los mandos Me cago en todo Vale El hecho de que me duerman Me hace ir muchísimo más lento Turbo legendario Cruzado por la meta Como campeones de la Copa Pueblo ¡Sí! Creo Creo, ¿no? A ver Por tres puntos, tíos La primera carrera Fue un completo desastre ¡Uh! Una pegatinita La primera carrera Fue un completo desastre ¡Primera copa! ¡Primera victoria! Joder La primera carrera Se me hizo súper difícil, ¿eh? ¡Popa del pueblo! ¡Sí! Mirad quién está de campeón ¡Ja, ja, ja, ja! Mira cómo baila el pitufo, tío El relojero Como se llame No me acuerdo ya Es el mejor baile del mío Vamos Sin lugar a dudas, chaval Pues ya estaría, ¿no? ¿Hay algún sitio Donde tenga que poner mi nombre Como logro? Como récord? Pitufo relojero Copa del pueblo Completada Es completada Copa del pueblo Muy bien Termina en el podio De lujo Una cosa os voy a decir El juego Es una copia Absoluta Del Mario Kart Como el del Nickelodeon Que vimos hace poco Pero está divertido Está divertido Y encima tiene multijugador Estaría guapo, ¿eh? Meterse en el multi Para trolear a los guiris Si queréis que algún día Pues hagamos un videito En el multijugador Solamente tenéis que decirme Espero que os haya gustado Este nuevo juego Que como era de coches Y de karts Pues me ha parecido Bastante guapo Traerlo al canal Aunque la temática Pues es de pitufos Pero bueno Cosas peores Seguro que veremos A lo largo del año O el año que viene Lo dicho Like, suscripción A la tabla, la campanita Para más videitos De kart, de pitufos O de lo que queráis Abajo tenéis los comentarios Y nada más, chicos Un besito Y nos vemos En la próxima Voy a cargar el mando Porque si no La hemos cagado Adiós Adiós Adiós